La falta de nombramiento de dos magistrados, insuficiente personal, la saturación de internos en el penal de Cieneguillas y hasta elementos externos como la falla en servicios de comunicación retrasan la resolución de los juicios. En febrero, María Isabel Carrillo Redín y Jorge Ovalle Beltrán cumplieron su ciclo como magistrados, pero aún no se cubren dichos cargos. Carlos Villegas Márquez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, aseguró que ya habló del tema con el gobernador David Monreal Ávila y se revisaron perfiles. El tema de las magistraturas es un tema que nos surge solventar. Finalmente, esto provoca que los demás magistrados estén trabajando con estos temas, que tengan mayores cargas de trabajo. Tenemos un magistrado con cuatro proyectistas, pero además, imagínense, tener en cada una de las salas civiles la falta de un magistrado, pues toda la carga de ese magistrado se comienza a distribuir con los demás y, por supuesto, que se colapsan. Es indispensable contar con ellos, sobre todo para cumplir con el mandato, más allá de voluntad nuestra, pues una obligación constitucional, justicia pronta y expedita. Y para eso requerimos del personal suficiente y, por supuesto, que el tema de la magistratura es clave. Tener los titulares de cada ponencia, por supuesto que es necesario. Ya estoy hablando con el gobernador, ya están viendo los perfiles, ya están avanzando en esto. La lógica me indica que es esperar nada más también a que pase este proceso electoral, que luego se complica incluso los mismos procesos de selección, que pase este proceso y entonces sí ya. Pero ya lo hablé, ya nos sentamos a platicar sobre el tema y ya están analizando los mejores perfiles que deben de integrar el Tribunal Superior de Justicia. Reveló que otra problemática para el Poder Judicial es la saturación de presos en el penal de Cieneguillas, pues hubo traslado a otros centros penitenciarios y los procesos se tienen que llevar allá, lo que también retrasa los juicios. Otros trámites se vieron afectados por fallas en el Internet, además de la acumulación de casos por resolver. El magistrado presidente expuso que, por norma constitucional, los casos debieran resolverse en un plazo no mayor a dos años. En asuntos de delitos de alto impacto, como homicidio, feminicidio o secuestro, destacó que hay casos que se resolvieron en solo días, aunque comúnmente los acusados recurren a los amparos. Informativo NTR